Les voy a enseñar lo que es el avance de la remodelación de esta casita. Como pueden ver, ya los ceilings ya se están dejando lisos porque tenían una textura como con arena. Allá se hizo una pared y se le puso una ventana para hacer lo que es un cuarto. La cocina se demolió todo y va a ser todo nuevo. Ahora les voy a mostrar el baño. También se demolió y así va quedando. Hay mucho polvo porque se ha lijado lo que es todo el ceilings. Porque como pueden ver, ahí se nota la textura que había antes. Entonces los vamos a dejar lisos. Este es el primer baño. Este es un cuarto. Ahora vamos a pasar a lo que es el otro baño que está empezado. Así lo llevamos. Miren pues, así es la textura de los ceilings. Todo tiene esa textura así. Y lo estamos haciendo lisos. Este es el área donde están las lavadoras. Aquí es donde van las lavadoras. Aquí es donde van las lavadoras. Aquí es donde van las lavadoras. También falta alisar lo que es el ceilings. Ya cuando pintemos pues va a quedar muy bonito. Ahora vamos a ir a ver la parte de arriba. Hay mucho polvo porque se están lijando todos los cielos. También la alfombra se quitó toda. En los dos pisos. Allá abajo y todo aquí arriba también. Esta pared no estaba. Esta pared es nueva. Estaba libre todo aquí. Se veía para allá. Pero vamos a poner lo que es una puerta aquí. Para convertirlo en cuarto. En un cuarto ya más privado. Y le pusimos esa ventana ahí. Para poder ver para allá. Para tener una vista bonita. Para la sala. Este es el tercer baño. Que todavía falta. Lo que es la cerámica. Y todo lo demás. El toilet no lo hemos quitado. Porque todavía lo estamos usando. Miren. Ya los cilindros de aquí ya están todos lisos. Ya no tiene esa textura que tenía antes. Este es otro cuarto. Con una bonita vista para el lago que hay allá afuera. Hay un lago bien bonito. Ahora les voy a mostrar el último cuarto. Que sería este. También ya está arreglado lo que es el cilindro. Tiene vista para afuera. Muy bonito. Ok. Entonces. Les voy a ir a mostrar. También allá afuera. Así es como va quedando. Todo. El trabajo aquí. Aquí ya antes había alfombra. Como aquí. Ya se quitó todo. Porque se va a poner un piso nuevo. Este deck se va a reparar. Y se va a pintar. Va a quedar todo bonito. Bueno. Toda la casa vamos a pintar por fuera. A que se vea bonito. O es posible que se le ponga. Nuevo siren creo. Porque ya está muy. Muy viejito. Miren que bonita aquí. La vista. Lo que es afuera. Hay un lago que. Es muy grande. Sigue para allá. Da la vuelta para allá. Y también aquí. Da la vuelta para allá. Es muy grande. También todo. Todos estos árboles. Se van a retirar. Se van a cortar. Y se va. A limpiar todo aquí. Para que quede el espacio. Bien bonito para. Poder. Bajar. A lo que es el lago. A disfrutar allá adentro. Todos estos árboles. Se van a cortar. Y se va a ver. Muy bonito. Ya estamos empezando a poner. Lo que es. La cerámica. En el piso. Sí. No. Lo que es. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así va quedando el baño. Y hasta el próximo video.